¿Qué tal Supermamás? Bienvenidas a un episodio más de Lo Más Hot. Ustedes saben que cuando nos convertimos en mamá, la gran mayoría de nuestras preocupaciones cambian y se centran en buscar comodidades y facilidades que se acoplen a los más pequeñitos de la casa. Es por eso que hoy les traigo Lo Más Hot en vehículos familiares. ¿Te imaginas poder llevarte hasta tus sobrinitos de paseo sin problema? Esto y muchísimo más es lo que nos ofrece el nuevo Chevrolet Captiva Turbo 2022 a nosotras las mamás. Acompáñenme a verlo. ¿Te imaginas poder ver desde la pantalla de tu auto la mayoría de las aplicaciones de tu teléfono celular? Incluso contestar llamadas sin necesidad de agarrarlo. Esta pantalla es multifuncional. Tiene un diseño exterior impactante. Miren por dentro esta belleza. Pero lo mejor es que tiene varias cualidades que a nosotras las mamás nos facilita la vida. Han pensado en todo, que hasta la persona que va en la última fila de asientos de pasajeros tiene acceso para cargar su celular o cualquier otro dispositivo de USB. Las embarazadas no tendrán que sufrir con el cinturón de seguridad porque cuenta con cinturones ajustables para proteger su pancita. Y con el timón lo mismo. Se ajusta a la altura necesaria para ti. ¡Wow! De verdad que estoy impresionada con todos los atributos que trae el nuevo Chevrolet Captiva Turbo 2022. De verdad que es lo más hot. Supermamás, para este y más contenido, regístrate en nuestra página web supermamapanamá.com y síguenos también en nuestras redes sociales supermamás.panamá. Nos vemos en la próxima.